Ponte bonita que esa noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda para estar llorando Por ese que ni te cuida La duda la noche está bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda para estar llorando Por ese que ni te cuida Dura la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere Matando el color con tequila Y si nos vamos los dos para que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te está calentando Y si nos vamos los dos para que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te está calentando Dime si te gusta la idea Dime si te gusta la idea Esta noche mami contigo para que sea Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea Díntate la pena ponte suerte y menea Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda para estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila Ponte bonita que esa noche vamos a escaparnos, yo y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila Dime dónde está que yo te paso a buscar, y apaga el celular que nos vamos a rumbear Ponte bonita que esta noche tú no vuelves y que la casa no te espere Yo sé que te gusta que te baile pegadito, y que te cae el susto que no te hable bonito Tú que eres un hombre de verdad no modelito, que te lo haga rico y te comete el delito Tú quieres conmigo, ya no quieres con él Veo la casa sola y yo lo puse a perder Tú quieres conmigo, ya no quieres con él Veo la casa sola y yo lo puse a perder Ponte bonita que esta noche vamos a escapar, no Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando, conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor, nadie se muere, matando el dolor con tequila Primero, Malia, mida, 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 mina, mida, minta, minta Oye Cadosita Cuida Uy, sí, ya no está bien chimba, jajaja